Anuncié un plan de rehabilitación de edificios de la propia corporación y, de hecho, en el mismo se están incluyendo las obras de rehabilitación del Teatro Juan Bravo, que ya está en marcha, como les decía, las del Palacio de Congresos La Faisanera, que estamos adquiriendo en su totalidad. Ya se han puesto en marcha también las obras de los parques de maquinaria o también dos unidades convivenciales, como es el de la residencia de Nava de la Asunción o la del centro de la Juensisla, que se está realizando. No renunciamos tampoco a adquirir el Palacio de la Floresta, pero tenemos que ir racionalizando nuestras actuaciones en ese sentido, porque no queremos ver menoscabado, como no ha sido así, ninguna de las inversiones que tenemos previstos para los municipios de nuestra provincia. Lo más novedoso serían esos dos temas, tanto el Palacio de Congresos, que le digo que estamos pendientes de acometer la tercera fase, que es todo el tema del equipamiento interior. Ya están recibidas las obras de la segunda fase. La tercera fase es todo el equipamiento interior, todo lo que se refiere a butacas, escenografía, temas audiovisuales, sonido, etcétera, etcétera. Y el aparcamiento, que también ya tenemos una parcela reservada de la propia Diputación Provincial, que formaba parte anteriormente del complejo Nuestra Señora Fuensisla y que hemos agregado al Palacio de Congresos para poder ampliar toda la zona de aparcamientos del propio Palacio de Congresos. Eso, y como le decía, pues el centenario, si vamos a hacer una instalación nueva para agregarla al patrimonio de la Diputación, de más de 13 millones de euros de valor, y que ya digo que se va a incluir en las próximas semanas en el patrimonio provincial, porque vamos a disolver la sociedad, se va a integrar en el patrimonio propio de la Corporación Provincial el Palacio de Congresos. Ya veremos si la escribimos a Prodestur o a la Administración General de la Corporación. Eso como novedad, y como novedad también, pero después de 100 años, para que se vea el compromiso de esta institución con la provincia de Segovia, pues también el centenario, lógicamente, del Teatro Juan Bravo, que es uno de nuestros emblemas fundamentales. Todo eso también, y yo que quisiera dotar de un espacio aparte, hacer una casa provincial de la cultura al Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Nosotros sabemos los edificios que hay, que es una decena de edificios, pero hasta que no tenemos cuantificado el gasto total, porque no tenemos hechos los proyectos arquitectónicos. En esto no está incluido, en esta cantidad final que le he dicho, pues no está incluido todo lo que, por parte de esta corporación, se va a obtener de la patrimonialización del Palacio de Congresos. Y no me atrevo a decir si la adquisición del Palacio de la Floresta puede o no estar incluida en estos 6 o 7 millones de euros, o se puede ir un poco más. ¡Gracias!